En el caso de las refinerías en Cadereyta, está demostrado, técnicas, científicamente, de que la refinería no contamina más allá de las normas establecidas. Nunca pasa de las normas establecidas, incluso que contaminan más otras empresas. Las cementeras, los bancos de materiales, procesan la piedra. Está demostrado, pero de eso no dicen nada. Y cada vez que necesitan, más ahora, afectar políticamente a quienes estén en el gobierno, más ahora, que ya es deporte nacional, pues es echarnos la culpa. Y se ha demostrado, aquí han venido técnicos, especialistas de Pemex, y pueden venir especialistas de cualquier institución, y hacen auditorías ambientales, y se demuestra, no. Pero es también la temporada, ¿no?, de calor.